Un día te prometí, servirte hasta el final Un día te prometí, que nunca te iba a dejar Un día te prometí, servirte hasta el final Un día te prometí, que nunca te iba a dejar En mis pruebas, Señor, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás En mis luchas, Señor, no miro atrás, no miro atrás En mis pruebas, Señor, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás En mis luchas, Señor, no miro atrás, no miro atrás Vamos a mirar la meta que tenemos Me sueltes de tus manos, te lo pido, por favor Aleluya Me sueltes de tus manos, te lo pido, por favor Jesús de Nazaret, un día, Señor, prometimos servirte Y no nos cansaremos, Señor, de llevar tu palabra, Padre Te amamos, Dios, bendecimos tu nombre Un día te prometí, servirte hasta el final Un día te prometí, que nunca te iba a dejar Un día te prometí, servirte hasta el final Un día te prometí, que nunca te iba a dejar En mis pruebas, Señor, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás En mis pruebas, Señor, en mis pruebas, Señor, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás En mis pruebas, Señor, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás No me sueltes de tus manos, te lo pido, por favor No me sueltes de tus manos, te lo pido, por favor